Queridos maestros de la institución educativa Teodoro Muñoz Ureta, con mucho cariño y aprecio les saludamos por este día del maestro. Gracias por sus enseñanzas, su paciencia y empeño por todos nosotros. Estamos agradecidos y decirle adiós por haberlos puesto en nuestro camino. Muchas alegrías y bendiciones. Páncela bonito y ojalá les guste este pequeño pero sincero homenaje de parte de su alcaldesa María Pilar Medina Kiko y de todo el municipio escolar 2020. También de todos los estudiantes teodorinos. Gracias. Esta serenata, con mucho cariño y agradecimiento al maestro Teodorino. Para todos ustedes, por el día del maestro, queridos amigos y colegas. Queremos dar un saludo muy especial para el señor director justo Huaycho Cruz, las profesoras del nivel inicial, mis Anita, mis Roxana, mis Laura, a todos los profesores del nivel primario. María, Elsie, Rocío, Elsa, Anita, Jerónimo, Jackson, Almendra, Iris, Gaby, de parte del municipio escolar 2020 y de todos sus estudiantes teodorinos que los aman y los quieren mucho. Para ustedes, con mucho cariño. ¡Feliz día de co patino de lazos, mi amigo! Sí, Rahdam, praise yerek advocacy! Són jares del lugar del aislam 好ась de Brasil, sí,키 Pyro, sí, con mucho cariño, mí teodorinos para más lever Assista, kan ahora sí, con mucho cariño. ¡Feliz día de30,ovez! Si, Pe Barry, se lo الطaña, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!